El director del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, Luis Alfonso Chávez, asumió como gobernador encargado del Valle del Cauca hasta el próximo 10 de enero del 2023. El mandatario continuará con las actividades del Plan de Desarrollo Valle Invencible, trabajando por el desarrollo económico y social del departamento. El gobernador encargado aprovechó para reiterarles a los vallecaucanos que vivan las fiestas de fin de año de manera segura, sin pólvora y sin contribuir al contrabando y la ilegalidad con el consumo de productos como licores y cigarrillos en lugares no autorizados. Hola, es Navidad. Hoy vamos a presentarles a algunas personas de la gobernación del Valle. Yo soy Martina Guarner y hoy les vamos a dar un saludo muy especial a los que trabajan en el Valle. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Mónica Santa Cruz. ¿Qué es lo que más te gusta en este trabajo? Lo que más me gusta en este trabajo es hacer notas de televisión. Hola. ¿Qué es lo que más te gusta de tus compañeros? Lo que más me gusta de mis compañeros es que siempre están en disposición para ayudar en todo lo que necesitamos. ¿Qué es el saludo más especial que le vas a mandar a tus compañeros? Ah, yo les deseo a todos una feliz Navidad. Que disfruten con la familia, con mucho amor, con mucha alegría y mucha unión. Ok. Bueno, amigos, entonces ahora vamos a ir a otros compañeros. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Ana María. Eh... ¿Qué es lo que más te gusta en este trabajo? ¿Qué es lo que más me gusta en este trabajo? Que es súper divertido, que el ambiente es súper chévere y tengo unos compañeros muy especiales. Ah, muchísimas gracias. Gracias, Ana. Hola. Hola, nena. ¿Cómo estás? Eh... ¿Qué es lo que más te gusta en este trabajo? ¿En este trabajo? Me gusta mucho lo que hago, los diseños, trabajar, la página web. Y lo hago con mucho amor y mucha tranquilidad. Ok. Gracias. Bueno. Hola. ¿Por qué es importante trabajar en Valle Invencible? Hola. ¿Por qué es importante trabajar en Valle Invencible? Porque desde aquí podemos comunicar muchas noticias importantes para el conocimiento de los valles caucanos. Ok. Muchísimas gracias. ¿Qué le cuándo vas? Bueno, vamos a otro salón para ver qué más reacciones. Hola. Hola. ¿Qué es lo que más te importa en este trabajo? Eh... me gusta mucho... Pues sí, tío. Editar, escribir, estar con los compañeros. Es un buen ambiente de trabajo. Muchísimas gracias. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué... qué haces aquí? Yo, reciénme el micrófono. Editar. Ah, ok. Edito las notas de televisión. Venir a la maestra. Están todos los que salen en la televisión. ¿Has visto el programa? Sí. ¿Y a ella lo has visto? Sí. Entonces yo edito aquí las notas. Yo arreglo las cosas aquí. Lo que graban ellos y lo que hace ella cuando ahí le pregunta a la gobernadora. Cortamos pedacitos y metemos todo. Ok, muchísimas gracias. Bueno. Ahora vamos a donde la jefe, Yolima. Hola. ¿Por qué te gusta trabajar en la gobernación? En la gobernación del Valle me gusta trabajar porque uno le puede servir a la gente, porque uno puede demostrar en qué se invierten los recursos públicos y porque tenemos una excelente gobernadora. Muchísimas gracias. Y un saludo de Navidad para toda la familia. Tres, dos, uno, tres. Hola. Hoy vamos a hacer unas... A conocer. Hoy vamos a hacer algunas comidas. Ay. Es Navidad. Me llamo... Ay, ¿verdad que la otra ya me presenté? Hola. Es Navidad. Tranquila, tranquila. No te puedes escuchar. Dime qué voy a decir porque se me olvidó. Personas de la... De la Oficina. De comunicaciones. Hoy les vamos a presentar algunas personas de la... Como... Del... Informamos a los vallecaucanos que por disposición de la señora gobernadora, Clara Luz Roldán González, se amplía el plazo para pagar el impuesto automotor 2022 sin sanciones ni intereses hasta el 30 de diciembre. Este beneficio aplica para todos los vehículos, automotores y motocicletas con cilindraje superior a 125 centímetros matriculados en el Valle del Cauca sin importar el rango de placa. Recuerde que puede pagar este impuesto a través de www.valledelcauca.gov.co o en las entidades bancarias autorizadas. ¡Muchachos! ¡Se compuso esto! ¡Ahora sí vamos a celebrar cómo se debe! Cuando llevas pólvora a tu casa, expones a los niños. Los animales sufren. Quemas tu dinero y pones en riesgo a los que amas. Vive estas épocas en paz, en familia y con la pólvora, mientras más lejos mejor. Secretaría de Salud. Valle Invencible. Co-deaducción del Valle. Co-deaducción del Valle. Co-deaducción del Valle. Co-deaducción del Valle.